Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de New York. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Darlene, estoy 14 y jugo en el torneo. Mi equipo favorito es Barcelona y mi jugador favorito es Messi. ¿Dónde estás hoy? Estoy aquí. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. La Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.